Bueno, ¿para dónde iba? Que vamos, que seguís sacando cartas de jugadores infectados de cosas hasta que te dé la gana. ¿Vale? Por ejemplo, te deja de azul para luego el see what happens. Si alguno de los jugadores humanos se ha convertido en cosas, también puede decidir salir a la luz. Vean. 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 el juego de The Thing, todavía no lo he probado con jugadores, no sé cómo funciona, o sea, no sé si el grado de tensión que se genera es elevado, si hay dudas, si hay apuñalamientos por la espalda, no tengo ni idea. Hombre, realmente el formato y tal está bien hecho, y si lo pedís en ArtScope la calidad es buena, es VHS. Y eso, muy bien, pues nada, probadlo y me contáis qué os ha parecido.